Hola chicos, el día de hoy vamos a ver el tema de las oraciones negativas. Las oraciones negativas son aquellas que niegan el hecho que expresa el verbo. Estas oraciones utilizan palabras como no, nunca, jamás, nada, nadie, entre otras. Ejemplos. El bus nunca saldrá antes de que se haga de día. Carlos no vendrá mañana a visitarme. Los automóviles no consumen mucho combustible. El gato no es muy cariñoso. El perro no ladra mucho. Estos son algunos de los ejemplos de las oraciones negativas. Ahora vamos a la siguiente página, que es la página número 3. Y ahí dice, subraye con color rojo las oraciones afirmativas y con color azul. Las negativas puede usar crayones o marcadores. En este caso, pues, hay 10 oraciones las cuales usted debe de identificar si son afirmativas. Debe de subrayarlas con color rojo y si son negativas con azul. Para identificar las negativas se recuerda de que debemos encontrar palabras como no, nunca, jamás, nadie, entre otras. Yo les voy a ayudar con las dos primeras. El niño es muy inteligente. ¿Qué tipo de oración es esa? Por supuesto, es una oración afirmativa. Entonces la subrayamos con color rojo. Número 2. El atleta no ganó la competencia. Entonces ahí vemos de que existe la palabra no. Por lo tanto, es una oración negativa. Así que agarramos nuestro crayón de color azul y lo subrayamos. En la número 3, esta ya les corresponde a ustedes, dice, Número 4, mi mamá hornea unas deliciosas galletas. Número 4, el conejo nunca come zanahorias. Número 5, mi hermano jamás juega fútbol. Número 6, mis compañeros son muy amables. Número 7, la flor no es roja. Número 8, el elefante nunca toma agua. Número 9, jamás entraremos a ese lugar. Y número 10, ayer no estuvimos en casa. Entonces, ese es el ejercicio para el día de hoy. Debemos de identificar cuáles son las afirmativas y cuáles son las negativas. Como lo vimos anteriormente, las negativas deben de tener una palabra como no, nunca, jamás, nada o nadie en su estructura. Para ello, ustedes deben de fijarse bien si tienen esas palabras y si tienen esas palabras dentro de la oración son oraciones negativas. Espero que les haya servido el video. Los veo hasta el día de mañana. Pasen un feliz día. Hasta la próxima.